Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua, de la carrera de Ingeniería en Electrónica, de la materia de VHR, con el profesor Enrique Hernández Vega. Somos el equipo número 3, conformado por Roberto Arzate, Víctor Bustamante y Antonio Ángel. En esta práctica, a través del diseño modular jerárquico, implementamos un temporizador y un contador de eventos aleatorios para la explicación de cómo funciona, utilizamos un switch y dos botones. El botón central resetea la cuenta, ahí vemos que vuelve a empezar de cero. Y para el contador de eventos aleatorios, tendríamos que usar un switch. Y en este botón, contar los eventos y si quitamos el switch, vuelve a correr la cuenta a partir del número que se quedó. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Gracias. Bueno, pues esto es todo por mi parte.